por qué adicionar materia orgánica a nuestro suelo antes de sembrar tomate bienvenidos a un corto vídeo acá les explico el por qué debemos hacerlo cuáles son los beneficios que obtenemos y por qué hacerlo específicamente en este cultivo tan exigente como lo es el cultivo de tomate de dónde extraer esa materia orgánica para adicionar a nuestro suelo tenemos los agentes principales como lo de los estércol uno de ellos que es la gallinaza que es el más completo que es justamente el que estoy utilizando acá pero podemos utilizar también lo que es el estiércol de ganado como también el de porcino vea algo importante si vamos a utilizar los estiércol como fuente de materia orgánica debemos asegurarnos de descomponerlo el que yo tengo acá es la gallinaza pero ya la hemos tratado así que ahorita la vamos a adicionar después de 22 días de tratamiento ya hay un vídeo en mi canal si quieren ir a ver de cómo descomponer la gallinaza para después adicionarla pero bueno el objetivo principal ahora era hablarles un poco el por qué adicionar materia orgánica miren normalmente cuando cultivamos tomate estamos haciendo aplicaciones de fertilizantes solubles tanto como granulados y eso aumenta la salinidad en el suelo hay deterioro de la materia orgánica como también las aplicaciones de productos químicos deterioran la vida microbiana del suelo con este abono orgánico que estamos adicionando aumentamos los niveles de materia orgánica que pasa al aumentar los niveles de materia orgánica tenemos un mejor intercambio cationico es decir cuando nosotros hagamos aplicaciones de fertilizantes de fórmulas químicas los nutrientes van a ser asimilables para las plantas ya que los niveles de materia orgánica nos ayuda a tener una mejor estructura en el suelo y con respecto a la parte microbiológica nos ayuda también porque esta mezcla que estamos adicionando le hemos agregado microorganismos de montaña que al entrar en contacto con el suelo se empiezan a propagar y tenemos una biodiversidad lo cual nos ayuda a mantener un equilibrio en el suelo y ahora la pregunta que muchos estarán haciendo cuánto vamos adicionar a nuestro suelo vamos a aplicar un kilogramo de esta materia orgánica por cada metro lineal como pueden ver acá vamos a sembrar de una hilera normalmente en invernadero hacemos camas y le colocamos dos hileras ahí tocaría que duplicar la aplicación de la materia orgánica vean otro punto muy importante y que es el complemento a esta preparación de suelo es agregar un encalado vean después de adicionar la materia orgánica vamos a hacer lo que es la mezcla para incorporarlo podemos hacerlo de forma manual o podemos utilizar esta herramienta el objetivo acá es incorporar la materia orgánica y luego aplicar humedad